Bienvenidos a La Hora Feliz con el Cojo Feliz y La Hora Misógina con el Tío Robert. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Una vez más la volví a cagar. Tío Robert, bienvenido a tu programa, al que siempre estás chingando que es tuyo y que la gente dice que soy tuyo. Jamás he dicho algo así. Que soy tu mejor invitado, que no valgo madre y así. Bienvenido. La gente lo dice, caga a la gente. A ver, espérate, no se vayan a ir, tú habla, presenta y di buenos días. ¿Ya estás grabando? Ya. A la gente le ha gustado que el programa vaya grabado así en video. Sí, ya, 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 sí estoy grabando en video, sí, sí, sí. La gente acaba de ver un zoom increíble de tu papada. Este. Bienvenidos a La Hora Feliz, son exactamente las doce con seis del día. Hoy sí huevoneamos, tío Robert, hoy sí nos tardamos un poquito en empezar, pero estamos totalmente en vivo, eso agradezcanlo, porque no sabemos cuánto va a durar esto de estar totalmente en vivo. Ya se vienen las fechas fuertes. Sí, valoren, valoren, porque ya pronto vamos a despegar al éxito. Tuvimos lleno la logia Prurú Parará este sábado. En Puebla. Gracias, gracias a todos los poblanos. Toda la banda que fue, estuvo bien cabrón, estuvo bien, 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 bien chido. Este, violencia innecesaria a lo mejor. No, se necesita un poco de cosas culeras en tu vida, ¿no? Se necesita de vez en cuando tener tantita así cosa culera. El tema del día es lugares pa' sentarse, tío Robert. ¿Lugares pa' sentarse? Lugares pa' sentarse, así se llama el programa, está muy cagada la idea, no sabemos si va a estar chido como el de personas que se llaman Luis, pero es lugares pa' sentarse. Ok. Desde el principio vamos a quitar el elefante de la sala, ya, de una vez, esta es el uno, ya, ya, vamos a obviar que sentarte en esta, ¿no? Y ya. ¿Sí? ¿Ya? Dejamos de lado sentarse en la verga. El albur, ya, ya está, sí, alguien se va a sentar en la verga, sí, sí, a veces te sientes en una, ya, sí. No, bueno, no. A veces sí. No sé tú, yo nunca me he sentado en una. ¿No te ha pasado que luego no haya asientos y dices, ay, ¿en qué me siento? No, ahí no digo, me siento en la verga, ¿no? Ahí hay una verga, ah, mira, ahí hay una. Creo que me he sentado en la verga nada más cuando los pupitres pintaban un pito. Ah, pintaban, eso era muy triste, güey. Sí, era un pito, era como un pupitre que ya, eh, ¿cómo decirlo? Ya, ya. Ya no servía. Ya no servía, que lo, lo jubilaban, pues, ya jubilaban. Ah, sí. Era como lo peor, ¿no? Para ser pupitre que te pintaban un pito. ¿Tú crees que puedes hablar a la cepa y decirle, oiga, le pintaron un pito a mi pupitre, me lo pueden cambiar? El pito. Un pito muy chiquito, no pueden, no tienen otro pito. Oye, eh, a ver, empecemos pues por los pupitres. Es de las primeras sillas que tiene uno, ¿no? De los primeros lugares para sentarse el pupitre. Eh, que es una silla con una paleta. Paleta para escribir. Sí, ¿te parece que eran chidos esos lugares para sentarse? Mira, yo la verdad en mi secundaria, estudié ahí en Tlarepanto, en la secundaria 4, lo tenemos unos pupitres muy buenos. Porque todavía eran de esos pupitres de metal, cabrón, que costaba un huevo moverlos. Ajá. Y que eran más caros, eran pupitres para toda la vida. Es como ese pavimento hidráulico, no sé cómo lo llaman. Que aguantaba todo. Sí, no mames, esos pupitres eran una cabronería, güey. Estaban muy, 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 muy chingones, güey. Aguantaban muy, muy cabrón, güey. Y de esos tenemos en mi secundaria. Entonces era muy difícil moverlos. He visto que ahora ya hay pupitres... Más... Ñangos. Sí, como delgaditos, ¿no? Como fitness, como pupitre fitness. Ajá. Ya no tiene tanto lugar. Es que estos, los míos tenían hasta un espacio abajo para ponerlos útiles, pero no era una rejilla. Era como una especie de cajita, cabrón. No, el mío sí era rejilla y una vez se me olvidó una gorra que mi papá me acababa de comprar y se emputó mucho, güey. Porque ese lugar era para dejar cosas que querías que se te olvidaran. ¿De qué era tu gorra? De los Looney Tunes, güey. Entonces... Bendito Dios. Sí, güey. ¿No, güey? ¿Los Looney Tunes cholos? No, eran basquetbolistas. Ah, ok. Pero era como de Space Jam o algo así. Pero pinche gorra, o sea, nuevecita. Y el primer día que me la dio, el maestro me dijo, quítate la gorra. Y la puse aquí. Dije, ah, mira, ¿quién es esta rejita? No se me va a olvidar, no soy estúpido. Y se me olvidó y sí fue estúpido. ¿Sabes que en realidad la tiene el güey que se sentaba atrás de ti, no? Sí, no sabemos quién. Regresamos, ya... O sea, ya íbamos casi para la casa y nos acordamos y ahí íbamos de pendejos de regreso y ya no había nada. O sea, fue algo inútil. Pero bueno, sí, los pupitres es la primera. ¿Qué otra cosa se puede hacer? El pupitre está bien porque, mira, puedes escribir, tomar apuntes. Es muy útil, puedes recibir semillas de limón, bolitas de papel con baba, puedes comer en el pupitre, puedes... ¿Qué más? Ayúdame, tío Rubén, no me dejes oro. O sea, tú propusiste este tema y me estás dejando aquí morir, vete a la verga, güey. O sea, también tú no mames. Este, las pupitres son chidos. Ah, sí, va, cámara, ya. Ya, la verga de los pupitres. Ya, la verga de los pupitres. Le voy a ir para sentarse. ¿Alguna vez te sentaste en las piernas de un Santa Claus? Yo creo que sí, yo creo que sí y no sé por qué los papás tienen tanta confianza en Santa Claus. Está muy cabrón. En un señor, o sea... Hacen estudios. Si te dicen, si te dicen, siéntate en ese señor de ahí, dices, no, no mames. Pero está vestido de Santa Claus. Ah, bueno, así sí. Que me meta la verga. Que se siente tu hijo, dejarías que tu hijo se siente en ese señor que está ahí. O sea, creo que si un trabajo requiere como estudios psicológicos antes de que te lo otorguen, es el de Santa Claus. Nada de ser policía, nada de ser... No, 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 antes de Santa Claus. Y vas a estarlos agarrando y te van a estar hablando al oído. Ajá, y te van a estar diciendo sus mayores deseos. Y tú los puedes chantajear muy fácil con, pues, qué tanto quieres tu regalo, niño. Sí, o sea, imagínate, una niñita de 10 años preciosa diciéndote al oído lo que quiere. Qué tan preciosa te es, Robert. O sea, pero no se ha desarrollado, ¿no? Cálmate, ¿no? No, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando. O sea, estoy hablando de los Santa Claus es que puede haber alguien muy pinche... Enfermo. Enfermo, cabrón. A ver, si estás enfermo y eres un pinche pedófilo y necesitas conseguir un trabajo, ¿de qué vas a pedir trabajo? A ver, en esta oficina en la que no hay niños o... De Santa Claus y que se sienten niños todo el día. Exacto. Pero también, o sea, también se te sientan niños feos. O sea, debe ser como las tiboleras que no todos los clientes te gustan. Exactamente. También se te suben niños que no te cogerías, o sea, también... Niños que ni por mil pesos, o sea... ¿Qué le dices? No, niño, este, no hago salido. Ahora, ¿crees que los Santa Claus es entre más guapos, tienen más niños? Pues no sé. No sé. Pues no, pues... ¿No? Pues no, a ver, tú decías, no, ese Santa Claus está más guapo, papá. Yo sí, o sea, creo que sí puede ser selectivo. Dices, ese Santa Claus sí está chido. O sea, hay algunos que parecen pinche violador. Entonces sí dices, oye, no te esforzaste tanto. Ahora, ¿es racista no tener Santa Closes negros o chinos o latinos? Pues, tenemos nuestro rey mago que es moreno, entonces ya, con eso no. Con eso tenemos. Sí. No, pero quiero decir, o sea, realmente, puedes llegar a pedir un trabajo de Santa Claus y te dicen, no, usted no, porque es negro. Ok. O sea, sí está como negro, ¿no? O sea, en África, ¿cómo le hacen, no? En África, ¿cómo le hacen para tener Santa Closes, güey? O sea... En Japón, así de, oye, Santa Claus no tiene los ojos radiados, ¿qué te pasa? O sea, los niños se dan cuenta, ¿no? O sea, no, las piernas de ese güey no me siento. Ese güey es de aquí. Ese güey... Ese güey es de aquí, a mí no me engaña, ese no es Santa Claus. Tiene que conseguir un occidental para que... Ahora, por ejemplo, en las piernas de los reyes magos no te sientas. No, 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 no. Ellos, como, pues, hay un negro, no, dices, no. Aquí no. Aquí no, ¿qué tal qué? ¿Qué tal qué, no? ¿Qué tal que si llega hasta acá, hasta la pierrita? Sí, estoy sentadito así de, niño, no tengo una pierna. Yo jamás me senté en las piernas de los Santa Closes. No, y el Santa Claus te pide que no, por favor. El Santa Claus dice, oye, por favor, nunca me lastimes, niño gordo. Empecemos. Un bote de pintura, cómics a huevo cuando eres, este, machacle a la hora de comer. No sé qué pedo. Soy Alberto de la Heroica, Tlaxcala, dice por acá, felicidades por la logia en Puebla, estuvo de lujo, ojalá pueda ver pronto su show. Una de las mejores cosas para sentarse es el inodoro, que se puede pasar un buen rato ahí. Es un buen tema, el inodoro. El inodoro, es el siguiente lugar para sentarse. Ya terminamos con las piernas de Santa Claus. Ok, a ver, el inodoro. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué prefieres el inodoro? Yo, que esté limpio, es el uno, ¿no? Ay, no fuera un pito, ¿verdad? También. Mis inodoros como los pitos, limpios. Tú que tus manos sucias y no sé qué, yo creo que esté limpio. Luego, ¿no te pasa que te tienes que estar cuidando que tu chilín no toque la parte frontal del inodoro? Es muy asqueroso cuando pasa algo. Cuando toca. Sí, a mí lo que me molesta mucho es cuando empieza a hundirse en el agüita. Ay, no. Pinche mentiroso, güey. O sea, sí. Luego, ya se está yendo por el pinche excusado. Así de, no, devuelveme el pitote, no te lo lleves. No te lo lleves. Drenaje, no te lo lleves, sí. Drenaje, no te lo lleves. No, 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 mira. No, pero, o sea, me refiero a, o sea, te sientas y está la tacita así en forma de U, y entonces tu pito ahí está en el hueco de la U, ahí así, clic, tocando a veces la tacita. Sí, a veces toca. Si no te echas bien para atrás. Sí, si no te cuidas. Pero es que si te echas muy para atrás, tu culo toca lo de atrás, entonces estás como atrapado. No, pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un güey muy asqueroso. Sí. Siempre que me voy a cagar a un baño limpio, a un baño público, yo pongo papelitos. Ok, yo no. Yo así, ya digo, me hagas de otra persona, por favor. Pues sí, ¿qué me puede pasar? Aquí veo Santa Claus. No, ya se pongo papelitos, entonces ya me siento, entonces como tengo papel en la parte de atrás, me puedo hacer un poquito más para atrás y ya aunque toque, porque es como la parte más sucia, ¿no? Donde más salpita. Ok, ¿tú crees que la gente quería imaginarse el tío Robert cagando a las 12 del día? ¿Crees que ese era? Pero con papelito, o sea, creo que es una imagen muy bonita. Oye, ¿has tenido una taza de baño que dices, güey, qué cómoda está esta taza? Sí, y sabes que creo que no es, no sé cómo miden la altura en que debe estar una taza para ser sumamente cómoda. Porque me ha tocado tazas que de repente son muy altas y dices, ah, cabrón, ese sí se siente como un trono, güey, así como de, ah, cabrón. Parece que vas a poder trabajar para hacerme la computadora. Ok. Pero hay otras que están a un nivel que dices, ah, aquí estoy, aquí estoy cómodo. No, güey, las tazas de baño no están, no están cómodas, están, están hechas para que cagues y te vayas, pero el celular y la taza de baño se inventaron en épocas diferentes y entonces no, no se, no se llevan. O sea, deberían mejorar las tazas de baño porque cuando estás como pendejo, cuando pasan más de cinco minutos que estás en el celular y ya medio habías terminado de cagar, pasa que te despiertas con las, no, no te despiertas, te levantas con las patas dormidas. Sí, sí, sí. O sea, y eso, eso habla de que no está, o sea, hay una falla ahí. Algo, algo, algo se puede mejorar. Si se te duermen las patas quiere decir que no está cómoda esa madre o que debes comer más fibra. Ah, ¿es por la fibra? O sea, que no te tienes que tardar tanto tiempo ahí cagando porque es una posición que no... Oye, ¿y tú al momento de cagar no necesitas como más espacio hacia el frente? ¿Por qué? ¿Por mi rodillita? Claro, porque tienes la pata así tirada. No, pero sí, a veces sí se me sale así la patita del baño, del baño público, así como dices, ah, mira, este baño sí está muy ocupado. ¿Qué pendejo me ayuda a que no entren así de ocupado? Así de, ay, me tropecé, ¿no? Puedes hacer que alguien se atropiece, güey, sacándose. Oye, güey, creo que de las maneras en las que te puede humillar más otro ser humano es abrirte la puerta del baño, ¿no? Y que tú le digas, ocupado, 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 ocupado. Imagínate que teniendo tu patita así te arrancan tus tínis y se se echan a correr. Ah, muy mal. No, no tanto, para mí no. A mí no me gustaría. A mí no me daría risa, güey. Lo voy a hacer que a la verga. Pero sí está cagado, güey. Ahora, te voy a decir una cosa, contrario a lo que tú decías. Hay baños en donde sí estás muy cómodo. ¿No has visto esas tapas para baño que son acolchonaditas? Sí, pero siento raro. O sea, eso que sea acolchonadito es raro. ¿No te pasa que dices, esto no acumulará tanta, tantita popocha de varios días? O sea, ¿cómo lavas esa mamada? No, pues sí, es un plástico arriba, pero tiene cojincito. El pez es que esas mamadas, si no las cambias a los tres meses, se empiezan como a cuartear y te empiezan a picar las manos. Sí, y te empiezan a picar el culo, el culo. O sea, cuando me... Sí, es la mejor idea los primeros seis meses. No, yo creo que son tres. ¿Tres meses? O sea, la primera vez que mi mamá llevo uno de esos y le dije, a ver mamá, es una responsabilidad fuerte porque tienes que cambiar los tres meses porque si no nos vamos a estar picando la colita. Pero a tu mamá no le molesta. ¿Ah, no? Comprar cosas cada tres meses, ¿no? No, que le pique las manos. Bueno, vamos a saludos desde Hidalgo. Que les diga el tío Robert cuándo se va a estrenar su peli. ¿Nunca han cagado una caja tan grande que han sentido que se violan para afuera? No, 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 tienes que tener cuidado con cada cuando vas al baño. Hola, me encanta su programa Solo por Ti. Siempre me sacas una gran sonrisa al escucharte en cualquiera de tus programas. Eres una gran persona y le doy gracias a Dios que nos permitió que te convirtieras en el gran comediante que eres. Gracias, tío Robert, soy tu más grande fan. Y saludos al cojo. Yo creo que era para mí y nada más hizo el chiste. Era para mí, era para mí. Yo lo voy a tomar que era para mí y que hizo el chiste. Hola, cojitos, saludos desde Colombia. Por favor, dígame cuál es el tema de hoy ya que acabo de conectarme. Y la tengo adentro. Justo. Sí, el tema es lugares para sentarse. Ese es el tema. Así somos de cabrones. Lugares para sentarse. Oye, otro lugar para sentarse. La sala de espera del doctor. Ok. ¿Alguna vez has ido al doctor y estás en la sala de espera? Ay, como... ¿Qué será? ¿Un año seguido? Un año diario. Pero es muy cagado porque cuando estás ahí entre otros pacientes y te quedas como pensando. Ah, no más ese güey, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Cómo lo habrán diagnosticado? Te quedas viendo así como de estar a más enfermo que yo. Sí, sí, sí. De hecho, hay un chiste de eso en Netflix de mí. O sea, que se juega un póker. En urgencia se juega un póker de enfermedades en el que dices, a ver, ¿qué matas? Yo traigo cáncer con quimios. ¿Qué traes tú? Y pues ver a quién meten. A ver a quién meten primero. Pero ahí sí es por lugar. Porque justamente la sala de espera del doctor sí es una sala donde tiene que esperar un chingo, güey. De ahí le pusieron el nombre, fíjate. Qué bueno que lo pensaron. Sí, lo de sala. Oye, aquí, esta es una sala donde la gente espera. ¿Cómo le ponemos? Sala de espera. No mames. Está muy cabrón. Pues, ¿sabes qué? Hay mercadólogos que estudian eso, güey. ¿Y nunca te tocó que llegas a la sala de espera y no hay lugar para sentarse? Sí, un Santa Claus. Estaría muy cagado que en la sala de espera del doctor hubiera un chingo de Santa Claus. Sí, del hospital infantil, ¿no? El hospital infantil, sí. Está muy cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí. Y entonces estás ahí de pendejo parado. Digo, a mí me ayuda que tengo bastón. Porque a veces sí se levantan, güey. Y es así de, bueno, ya que se siente ese pinche güey. Y yo cuando me salen en el lugar, dejo que se siente mi mamá o la que vaya conmigo. Si va mi novio o no, sí. Pues es que antes de cojo soy un caballero. Ay. Pero también un hijo de puta porque te están dejando el lugar a ti. Oye, pero a ver, si hay lugares para sentarse, ¿no? ¿Y son los mismos lugares para dormirse? O sea, lugares para dormirse y lugares para sentarse casi son lo mismo, ¿no? No sé. O sea, la mayoría de los lugares en los que te puedes sentar te puedes dormir. No sé, las piernas de... De Santa Claus. Yo creo que sí. O sea, si tienes el suficiente sueño y Santa Claus está lo suficientemente paciente. Pachoncito. Pachoncito. Si te abraza Santa y así te deja. Sí, o sea, por ejemplo, en el baño, sí se puede dormir uno. ¿Te has quedado dormido en el baño? No, yo no. Pero de bebé, seguro sí, ¿no? ¿No has visto esos bebés que están así cagando y se quedan dormidos, no? Es muy de bebé hacer eso, güey. Es muy de bebé. Es muy de bebé. No fuiste bebé si no te cagaste, te quedaste dormido. Hay extrañas épocas en las que podías cagar y quedarte dormido. Sí. Ahora tengo que levantarme y limpiarme. Sí, qué güey. Y te limpiabas. O sea, te quedabas dormido y te despertabas limpio. Limpio, güey. Y vacío. Y comido y todo. Sí, sí, sí. Eso es rico. Con una chicha en la boca. Ah, ¿están bonitos o no? Que de repente despiertas y dices, qué pedo. Ay, tengo una chicha en la boca. Eso era vida, tío Robert. Eso era vida. Qué tiempo, pues, ¿no? Tus mamadas de tener Facebook y comer y así. Tener chichis en la boca era lo chido. Oye, pero la sala de espera. ¿Ya? ¿Ya acabamos con la sala de espera? No, a ver, me ibas a decir otra cosa. ¿Te iba a decir otra cosa? Pues yo te estaba diciendo que hay salas de espera que a veces son tres lugarcitos y no funciona, no mola. ¿Y por qué los asientos de los hospitales están como hundiditos siempre? ¿Hundidos? Sí, son así como unos, como que tienen el espacio para recibir tus nalgas como cartón de huevito. Ajá. ¿Por qué? Ah, es que hay varios. Hay el acolchado y la silla culera, ¿no? La silla que es como de transporte público. Que justamente está hecha como para que no te puedas acostar. Como que no puedes juntarte y acostarte. ¿Para qué? El que ideal es amamada es un culero, güey. No, es un genio. Es un genio porque dijo, la gente es culera. Se va a estar acostando y gastan cuatro asientos al acostarse, güey. Entonces, pues dijo, voy a hacer que sea bien incómodo. Y ya vemos necios que aún así te acuestas entre los brazos. Así, metes así, te encajas y dices, ah, te gané inventor de las sillas. No, mames, no te despiertas, que un pinche duro aquí bien culero, güey. Es que no mames, cuando te quedas a veces cuidando a alguien en urgencias. Ajá. O sea. Te gana el sueño. Te gana el sueño y a veces sí quisieras dormirte, güey. Pero el culero que inventó eso dijo, no, a ver, que si te vas a dormir te va a doler. Sí. Aquí todos estamos sufriendo. Es una sala de hospital, ¿no? No es la sala de confort ni nada. Aquí todos vamos a estar sufriendo. Pero no tienes que sufrir más que el enfermo, ¿no? Es que el enfermo está en una camita, güey. O sea, si está enfermo, pues está en una camita. O sea, sí, le quitaron el hígado, pero yo dormí bien culero. O sea, todos tuvimos nuestro sufrimiento esta noche, tío. O sea, creo que la regla es, no puedes sufrir más que el enfermo. O sea. Ok, ahí, ahí. O sea, yo a veces cuando llegué a cuidar a mi abuelo enfermo. O sea, tienes que dormir en el pinche suelo, güey. O sea, me llega una cobija, la ponen en el suelo y ahí se jetea uno. ¿Sabes qué es muy de niño, güey? Que en fiesta familiar o algo así, junten tres sillas para que te acuestes porque ya es muy tarde y te quedes dormido, ¿sabes? Así, siempre pasa que ya como a la una de la mañana, así en varias mesas hay niños dormidos. Juntas tres Santa Closes para que te acuestes. Sí, ahí dices, ah, ¿qué va a dormir? Pero... Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, ¿quién es tu santos? Sí, güey. Bueno... Estaría cagado tener un Santa Claus en la sala, siempre. Sí, siéntate. No mames, una silla con forma de Santa Claus que está de huevos. No, más o menos. O sea, yo no la compraría. Pero si la quieres hacer, ahí en Kickstarter, ¿quieres iniciar tu proyecto? Dice por acá, eh, mandan un video que no entendí qué pedo. Ah, son... Son chichis. ¿El polo? No, güey, estamos trabajando, güey. Eh... Ah, ya, ya vi. Sí, es casi que a alguien le rompe un vidrio, que son los ojos. Saludos, Cojo y Tío Robert, escuchándonos en vivo por primera vez. Soy Felipe Sandoval en Mexicali. Excelente programa y geniales comediantes. Gracias. Tío Robert, te mamaste con el video exponiendo infieles. María y José. Saludos a ti, mano sucia. Manuel de Toluquita la Bella. Eh, tenemos también por acá, Cojito. Soy mexicano, pero vivo en Argentina. Los asientos más deseados son los asientos del metro de la hora pico. Y aunque no puedas dormir, ahí te haces el dormido. Ok, a ver, los asientos en el transporte público. Son lo más codiciado, ¿no? Son lo que vale más en ese momento. En la pobreza, ahí, eso es un lujo. El ir sentadito, ir ahí acostadito, traes tu chofer. O sea, es que si agarras lugar... Traes tu chofer. Es que si agarras lugar... Mira, si agarras el lugar de la ventana... Uf, ese es el mejor lugar. Nadie te va arrimando el pito en el hombro, güey. Te puedes ir a dormir, te puedes... Está bien verga ese lugar. Creo que el lugar de ventana en el metro y el avión sí varía mucho, ¿no? O sea, bueno, me tocó ventana y puedo ir viendo... Sí, en el metro puedo ir viendo todo esto negro. O sea, puedo... Puedo ver la oscuridad. Sí, puedo ver esta oscuridad. En primera fila. Sí, está chido. Está chido. Y es cierto, si te pegan mucho a la verga cuando estás en el de pasillo. En el de pasillo vas a recibir un poco de pene. Eso sí. Y por el mismo precio, por los mismos cinco barros. Es una oferta, sí. Es como... Sí. Mire, este boleto le da acceso a viajar a cualquier punto de la ciudad con transbordes y además a que le pongan un pito en el hombro. Si le toca suerte, le puede tener pito en el hombro. Y es como el Sam's, que puedes entrar y comprar cosas. O sea, es como un club exclusivo de... Puedes comprar marihuanol. Marihuanol, puedes comprar audífonos, puedes comprar alegrías. ¿Has pagado un boleto en el metro para comprar algo? No, para comprar algo no. Yo una vez sí. O sea, pero sí me he quedado de ver con güeyes en el metro para comprar algo. Sí, entonces sí. De mercado libre. No, pero es de mercado libre. De mercado libre de que dices, güey, me vas a vender un PSP, ¿no? Y entonces nos vemos ahí abajo del reloj. Y pagas tu boleto y te venden algo. O sea, es que creo que abajo del reloj es un lugar para sentarse. Sí. Cualquier columna. Luego ponen unas ahí, unas como estructuras como de este tamaño, como de un metro. O metro veinte, metro treinta. Y estás ahí, ahí se sienta la gente, ¿no? Es una banca, es una banca como muy alta, ¿no? Es una banca... Es una banca que el respaldo es la muerte. Porque te recargas y... Y te vas a la chingada, te caes. Te vas a la chingada, te mueres a la verga. Pero a ver, cualquier lugar es para sentarse, tío Robert. El suelo, yo he visto güeyes sentados en el suelo. Cualquier lugar puede ser para sentarse. No, no, qué pendeja, no cualquier lugar. No, nube no. Ah. A ver, siéntate en una nube. A ver, siéntate en esta. Ah, no, que no le íbamos a poner. Este. Sí, cualquier lugar es para sentarse. Si te... O sea, si te vale verga tus nalgas, te puedes sentar en cualquier lugar. ¿No te pasa que luego, por ejemplo, justamente en la sala de espera de un avión, ya también está bien llena la sala de espera y te tienes que sentar en el piso o quedarte parado. ¿No es una pendeja que la saga de espera tenga menos asientes que el avión? Sí. Es como... A ver, güeyes. Si sí sabemos cuánta gente va a venir, ¿por qué no lo planeamos antes? El número estaba claro, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué si hay... A ver, pendejos. Si caben 180 pasajeros, ¿por qué solo hay 60 sillas? Se mamaron. Están bien culeros en los aviones. Si de pleno ya saben que nos van a hacer esperar. Por eso pusieron esta sala. Sí, güey. O sea, nos citaste dos horas antes, culera. Dos horas antes. ¿Y sabes cuántos somos? ¿Y sabes cuántos somos? Y que te digan, perdón, es que pensamos que iban a venir 40 Santa Claus. O sea, no, no, nos chingaron. Nos chingaron. Nos chingaron, güey. Este vuelo es para el Polo Norte, entonces dijimos, a huevo, van a venir 40 Santa Claus. No, güey. Es que es una pendejada, ¿no? Ahorita que lo pienso, o sea, es una pendejada, cabrón. Sí. Debería haber el mismo número de asientos. De asientos en la sala de espera. Que en el avión. Que en el avión. Entonces nadie tendrá que estar sentado en el puto suelo. Sí, como pendejo, como vagabundo, ahí estás. Y la gente casi te pisa y se emputan de que estés ahí sentado. O sea, porque, ok, me puedo sentar en el suelo del metro. Pagué 5 baros. Pero sentarte en el suelo del aeropuerto pagando 4 mil. Pagué 4 mil por este vuelo y estoy aquí sentado en el suelo. Vete a la verga a volar. ¿Y sí? Pero dijo cualquier aerolínea, ¿eh? También vete a la verga a Internet. Ya me desconectaste, pendejo. No, yo, yo ya no me digo. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí, o sea, está muy. Las salas de espera normalmente no son tan cómodas, tío Robert. Tienes toda la razón. Oye, y en el avión, ¿a ti qué te gusta? ¿Pasillo o ventana? Ventana. ¿Por? Sí, todos odiamos el asiento del medio. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí, sí. Nadie dice, uy, en medio a huevo. Que me empujen los hombros de los otros dos güeyes. Sí, y no puedes ir viendo para afuera. Ajá. Y no tienes rápido acceso al baño. No tienes nada, o sea, el asiento del medio es basura. No le puedes ver el culo a la aeromosa. Es basura, es basura el asiento del medio. Es lo que te da el pasillo, verle el culo a la aeromosa. Ah, sí, sí, tienes toda la razón, sí. O a la vieja. Por el mismo boleto. Pero ahí no hay pito. ¿Te ha tocado pito en el avión? No. ¿Pito en el hombro? No, fíjate que sí. Porque como es más alto. No, pero es más alto el asiento. Yo también. Ah, ya, te tocaría pito en el codo. No, pendejo, el respaldo del asiento. Entonces ya no hay tanto pido. Tanto pido. Tanto pido. ¿Pido pito? Ay, ay, tierra. Tanto pito. Ajá. Sí, pero cuando volvamos los mejorcitos siempre tenemos pedo, ¿no? Para ver. Para el que le toque en medio, sí. En medio solo te toca si pones a tu novia en la ventana y tú aladito. Y ahí totalmente lo vale. Pero ya de otra manera es de la verga ir en medio. Pero yo no sé. Y es que las aerolíneas ya te cobran por darte un lugar. Ya te cobran por elegir tu asiento, ¿no? Entonces, si no, te dan uno aleatorio. Y si te toca en medio, pues ya te chingaste por no pagar cien barras. Pero está peor cuando toca la salida de emergencia, ¿no? Que llega la aeromoza y te dice, oiga, ¿usted va a ser responsable de si valemos verga? Y tú le dices, ¿ya me vio? Sí, sí vio que traía bastón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí vio como... Es que bastón ni flota. Sí, sí sabe, ¿no? Que me están dejándole todo el peso de un avión a un güey con una rodilla. O sea, en una rodilla tengo que sostener así como Atlas. ¿Sabes que yo soy el tipo de persona que en una emergencia... O sea, si de repente dijeran, oye, estamos enterrados aquí, tenemos aire para cinco días y comida para cuatro días. No terminó de decir eso cuando yo ya maté a 16 cabrones. Listo. ¿Decías? Listo, ya hay comida para dos meses, sobres, ¿qué más? Servidos. Sí, tío Robert. No mames, güey, ojalá nunca esté... Nunca esté en una... No, a ti no te mato. No, ya estarías muerto. Para ese entonces ya no existirías. Voy a leer unos mensajes. En los últimos diez minutos el cojo del único que va a hablar es de lo mismo de siempre, del pito. La sala de espera... ¿No manzana? ¿Qué? ¿Qué pedo? En África los Santa Claus los pintan con grasa de zapato blanco. Sí, güey. O en África los Reyes Magos a los otros dos los pintan de blanco también. Está cagado. De todos quienes el rey mago negro, no mames. O sea, oigan, no mames, de todos pueden ser Melchor. Lo que me caga en un baño público es que la popó que haces empuja el agua hacia arriba y te mojas todo el lano con agua y caca de otros. Bueno, es que te debes parar antes de echarle agua, ¿no? No, 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 es que pues cuando cae tu popis, salpica. Es que como clavados, o sea, ahí, caca, salpicaste, tienes seis. Sí, sacaste agua. No hay nada como una... Pero sí hizo un triple giro la caca. Sí, bueno, sacaste siete. La popó de roma el pacheco de Seracin. Tienes diez, muy bien, muy bueno. Ay, mi caca se pegó con el borde, rápido. El mejor lugar para sentarse es el pastel. Gracias por el audio. Saludos, Bruno, desde Guadalajara, los TQM. Dice por acá también alguien que escribió 25 mensajes. Donde no sentarte, un lugar caliente evita las hemorroides. Información que cura. Tienes toda la razón. Es cierto. Dicen que... No sé, güey, porque tengo cara de que me siento en cosas calientes, pendejo. No, no, no me siento. No, pero es cierto, esto... Porque sí dicen que, por ejemplo, cuando te sientas en las bancas esas de piedra que existen desde el siglo XII. No, desde... O sea, los aztecas se sentaban en las piedras, ¿no? O sea... Sí, y en los corazones. Sí, o sea, se sentaban en las piedras y luego mataban a un güey. Era como su rutina diaria, pero... A lo mejor todos los aztecas tenían hemorroides y por eso el baile. Oigan, ya no hay que sentarnos ahí, siento que nos está afectando el ano, ¿sí? ¿Sí crees que está pasando? Mira, pero si le haces así. Si bailas así. Se te calma tantito. Encuentro tantita paz en el corazón. Ok. A ver, el primer lugar para sentarse fue una piedra, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees que haya sido? O sea, Trucutú. 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 Nace Trucutú. Ajá, nace y dice... O sea, aprende a caminar. Y dice... Ay, güey, ya me cansé tantito de caminar. Ya me quiero sentar un ratito. Ya. Y entonces, ¿qué hace? ¿Dónde se sentó? En la piedra es el primero, ¿no? Yo creo que así en el pinche pastito, nada más. ¿Así echado? Sí. En un árbol. Cuando éramos todavía más primates en un árbol, ¿crees que era para sentarse? Pero Trucutú... A ver, es que está muy raro porque si Trucutú nace y apenas se va a sentar, ¿de dónde nació? A ver, tío Robert, este no es el programa de... De... De dónde vienen los seres humanos. Este es el programa de lugares para sentarse, ¿ok? Lugares para sentarse. ¿Dónde se sentó la mamá Trucutú? A ver, alguna vez te has sentado... Era una verga. Y de ahí nació Trucutú. Y de ahí nació Trucutú. ¿Te has sentado en una banca de parque y llega un desconocido a sentarse contigo? Como a... No, o sea, no te habla ni nada. La... Como que la etiqueta es, cada quien se sienta lo más al extremo de la banca posible, ¿no? Porque si no es súper raro que se sienta un güey así al lado de ti, de hola, buenas tardes. Y se siente contigo. Y te pide regalos. ¿Qué? Y te diga, te doy 100 baros y me dejas ver tu celular. Este... No, 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 pero en la banca del parque normalmente puedes enfrentarte a que se siente un desconocido contigo, tío Robert. Sí, 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 es totalmente loable. Pero hay como esta cuestión de que esta banca no es para tres, es para dos cómodos. Para dos cómodos y un espacio entre ellos para que no se den asco. Exactamente. Sí, sí, no invadan el espacio personal del otro. Ahora, también lo que pasa mucho es que la gente se sienta alrededor de la fuente, ¿lo has visto? Sí. Porque ahí el respaldo es mojarse. Ahí el respaldo es mojarse. No es la muerte, pero sí te puedes mojar. Pues es que es chido, es chido, creo que te alejas a veces del micro. Ajá, es chido sentarse ahí en la fuentecita y estar ahí sentadito. Porque estás escuchando el agua. Escuches el agua, es como estar en la playa para pobres, o sea... Pero no te dan ganas de mear estar sentado ahí en la fuente. No, o sea, mearle a la fuente. No, no, no. No, 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 no te pasa. No, no tanto. ¿A ti sí? Es que dicen que cuando oyes agua caer te dan ganas de mear. Mira, ahí te va el lugar para sentarse más, cabrón. La silla eléctrica, güey. O sea, es un lugar para sentarse, pero casi no se usa. O sea, nada más lo puedes usar una vez, es lo malo. Estaría cagado comprar una silla eléctrica. Sí, güey, no venderán así silla eléctrica casi sin usar. Este, sí, silla eléctrica. Pero a ver, si ya te van a matar, ¿por qué no hay reposete eléctrico, güey? O sea, ¿por qué no había mecedora eléctrica? ¿Por qué tiene que ser una pinche silla eléctrica nada más? Una camita eléctrica. Imagínate que hacen una camita eléctrica y ya nada más, o sea, ya estás acostadito. Porque tu sentado no está tan chido morirse, ¿no? Todavía te tienen que desamarrar y te tienen que llevar y acostarte y así. Pensé que era más chistoso lo de decir eléctrica. A mí me gustaba, a mí me gustaba la idea. Sí, a mí también me gustó muchísimo. Pero yo estoy de acuerdo, debería haber un reposete eléctrico. O sea, bueno, ya van a matar por lo menos cómodo, ¿no? Un ataúd eléctrico y ya, o sea, ya nada más, o sea, ya estás ahí adentro, lo enchufan, te mueres y ya estás adentro. Ya no te abren para ver si quedaste bien. O una taza de baño eléctrica, donde le jalan y ya te vas a la verga. Y dice, ay, se tapó. Mataron al dios Robert, se tapó. Gracias, tío Robert, qué bueno que lo aceptas y que sabes que eres tú el que seguía. Lugares para sentarse. ¿Tienes un reposete en tu casa? ¿Sabes qué me gustan mucho, güey? Las mecedoras. Las mecedoras son la onda. Como que el ser humano a las sillas, a veces la agarras de mecedora. ¿No te pasa que estás de pendejo así? Me siento. Moviendo, pero levantando la silla, haciendo el caballito con tu silla de comedor, con tu silla normal, y te dicen, güey, vas a madrear esa silla. Y entonces alguien dijo, tengo una idea, la mecedora, que es una silla movible, ¿no? ¿Te gustan las mecedoras, tío Robert? ¿O hay que ser viejo para que te gusten? No, 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 me gustan las mecedoras, me gustan las mecedoras, me entretien mucho, pero no te sirven para comer, por ejemplo. O sea. Ok. Si tú estuvieras mecedora en la sala, a lo mejor comerías menos. Tienes un comedor de seis personas, y en total son siete ese día en tu casa. Llegó un invitado con su familia y tal, son siete. A un pendejo le tocan la mecedora. Qué putiza, ¿no? Es bien culero, sí me ha tocado. Pero a lo mejor comes menos, güey. O sea, porque tienes que aprovechar un viaje. Ay, qué pendejo, sí. Ay, no aproveché ese viaje para agarrar el arroz. No agarré panecito. Ay, agarré, agarré, toma eso. No agarré panecito. Sí, o sea, no está chido para comer. Ahora, ¿tú crees que, por qué a los viejitos les gustan tanto las mecedoras? Porque es la única manera que tienen para moverse, ¿no? Sí, es que a los viejitos les gustan cosas que a los demás ya no, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Pues, no sé, los viejitos siento que como que guardan cosas del pasado y así. No sé, no quiero ser viejito nunca, por favor. Las mecedoras, creo que te suben años si te sientas en una. O sea, si tienes ahorita 39 y te ven en una mecedora ahí en la banqueta, tienes como unos 55 más o menos. Sí, porque a veces lo sacan a la banqueta, ¿verdad? Sí, lo sacan ahí a orearse o a su patio. Ahorita aquí ya no hay patio. Sí, güey, aquí tienes en un pinche departamento, entonces tienes que bajarlo a la banqueta y ahí sacará a tu viejito a que... Creo que envejeces más y te ponen una cobijita en las piernas. Sí, es suma puntos, ayuda. Y si tienes Alzheimer también. Y si te falta una patita por la diabetes también. Sí, eso ayuda. ¿Te has sentado en una hamaca? Sí, es muy cómodo. ¿Sentarse? No, es muy peligroso. O sea, estar sentado en una hamaca es... Es... Tener huevos. No, pero cuando te sientes con una vieja en la hamaca y te estás meciendo, está chido. Ok, ¿en un columpio? Los columpios es un tema, cabrón. ¿A ti te gustaban los columpios? Sí, sí, ahí me gustaban los que nada más es así, cadenas y una barra. O sea, como que eso ha estado presente siempre en mi raza, güey. O sea, cadenas. Sí, este... Ese está el chingón, porque ya sacaron unos que sí tienen respaldo y todo, pero está bien incómodo, güey. No te puedes mezar chido. Bueno, a tu edad supongo, idiota. O sea, no te estás subiendo los columpios de los niños. Son de los niños. Sí, pero o sea, a ver, ¿por qué un adulto sí se sube a los columpios esos, los grandotes? Que son como para niño y adulto. Los de cadenas. Sí. Estos me dan miedo, pero siento que me van a pellizcar las cadenas en mis manitas. Ok, a las cadenas les da miedo que te subas tú también. Oigan. La segunda vez que haces ese chiste. ¿Sí? Ya me estoy empezando un puto. Se me ha hecho porque esta vez no dio risa. Ok, va. Entonces, acaba tu chiste, lo que yo busco, ¿qué leer? Tú acaba, di cosas ahí del columpio. No, voy a hablar de la avalancha, ¿cómo ves? ¿La avalancha? ¿Tuviste avalancha? No. ¿No? No, porque es que no viene el cerro. ¿No había pavimento? Sí, aparte, no ayuda. En un pavimento. Si no está pavimentado, como que no funciona tanto. No funciona mucho la avalancha. Sí, no, no. Qué mal pedo, tengo tres avalanchas. Pedías burro, burro bebé o. Tu máximo era otra cosa, sí, güey. Ahí era una oportunidad de éxito. Burros marca avalancha. Burros apache, güey. Burros apache. Burro marca apache. Sí, güey. Nunca tuviste avalancha divertido. Era una de las cosas más divertidas en cual es sentarse. Porque te sentabas en tu avalancha y era un coche sin motor. El motor era tu amigo. O sea. Ok. Qué bonito, mira. Ajá. Tenía. Mi amigo es mi moto. Para ser mejor, no, pero mi avalancha. Uuuh. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces te empujaban y tú ibas sentadito, andaban manejando. Entonces, era como, ok, güey. ¿Y te metiste un putazo en la avalancha? Totalmente, totalmente. ¿Y así quedaste? No. Lo bonito era que te empujaban durante 100 metros y ya después te decía otro, güey, ya, güey, tú empújame a mí. Entonces, tenías que hacer de esclavo. Entonces, era muy bonito porque era. Intercambio. Intercambio. Era igualdad. Y era confianza en el otro porque era como, si el otro ya decía, no, ya no quiero jugar, y te quedaste de pendejo y ya lo empujaste y tú a ti nadie te empujó. Y, a diferencia, por ejemplo, de las bicis, que no puedes sentarte sin pedalear, ¿sabes? Aunque siempre lo intentas, ¿no? O sea, traes tu bici y dices, a la verdad, ya me cansé. Intentas sentarte sin pedalear y te das cuenta que es todavía más incómodo, ¿no? Más pendejo. Ok. Pero, ok, ¿ya acabó lo de la avalancha? Ya, ya acabó lo de la avalancha. ¿Qué más querías? ¿Un chiste? ¿Qué diera risa? Algo gracioso. Pensamos que este tema iba a ser geniante, Robert. ¿En qué momento? No, este, Robert, tú te empujabas solito, no te tenían que empujar. Mira, dice que la gente se... Dice, la semana pasada me senté en un excusado de un restaurante en Guadalajara y en un momento inesperado sentí el cambio de temperatura en mis huevos. Estaban tocando el agua. Fue una experiencia culera, me lavé los huevos en el lavabo y me los sequé con la turbina de aire que había. Me lavé las manos y caminé seguro con la mirada al frente. Soy Eizo de Jalisco. Saludos a ustedes y al grupo de Felicianos en Whatsapp. Oye, ten cuidado. Los huevos colgantes es un mal que está quejando a muchas personas. Y sí, ¿sabes que entre más te cuelgan los huevos, menos pito se te hace? Esto es como un... Es como una agujeta. ¿Nunca te ha pasado que la agujeta de un pants... Que se te jala mucho de un lado y ya no tienes del otro? O sea, así, siento. ¿Es cierto eso o no? O sea, no médicamente, pero entre, por ejemplo, a los viejitos se les cuelgan los huevos y pues topito ya... O sea, ya... Como que tienen contrapeso. Es una pendejada. ¿No? Es una pendejada. ¿Cómo qué? ¿Como hacer un programa de lugares para sentarse o no tanto? Los asientos de llanta en Columpia eran lo máximo. Hubo un rey africano que compró una silla eléctrica, pero al percatarse que en su país no había luz, la usó de trono. Oye, se rifó. También los centros de autobuses foráneos suelen ser cómodos, sobre todo los de clase alta. Los asientos de la combi. Fíjate, lugares para sentarse donde no hay en una combi. No hay lugares para sentarse. El chofer cree que sí hay lugares para sentarse y no hay lugares para sentarse. Son lugares donde te dice, ese es para tres. Ajá. A la verga, ¿cómo? ¿En serio? Pero ya vio al tío Robert. O sea, ya lo vio. ¿Sabes cómo podría caber más? ¿Qué pendejos son los de los micos? Visten a todos de Santa Closes y meten el doble de gente. No mames. O sea, sí, pero el Santa Closes tiene que pagar su pasaje. Claro. Aún llevando gente en las piernas. Santa Closes paga pasaje, llevando gente en las piernas. Sí. Sí, güey. Y ya metes el doble de gente. Ok. O sea, antes de subirse a la combi, el del chofer le dice, a ver, pongas este vestido de Santa Closes. Tu pasaje en la combi cuesta 10 pesos, ¿no? Ay, ya tan caras. Sí, los combis del Estado de México sí se pasan de verga. No mames. Bueno, te cuesta 10 baros. Tú no dices, por 10 baros más y tener un espacio personal, sí pagaría los otros 10 baros, ¿sabes? O sea, me voy a ir 40 minutos en esa pinche conmigo. Ahí están tus 10 baros del otro lugar, güey, ¿no me estás chingando? ¿No? Nunca. ¿No crees que...? Puede ser. Incluso puedes pagar 4 lugares e irte acostadito. A huevo, así. Ahí están 40 baros, me voy acostado, chinga tu madre vida, y ya gané. Chófer, le paso 4. Ya, de una vez, le pasan 4. Chófer, le paso 13. Aún así sería más barato que el Uber, güey. Aún así sería más... Sí, bueno, si vienes de Shea de Esteca, Moctezuma... O sea, abrir una pinche botella ahí de sidra en una combi y pagar 13 pasajes, está increíble, güey, o sea, es una limusina. Y si vas con tu morra así de... O sea, es... Mira. Mi amor, es 14 de febrero. Cómbrese 13. Te voy a pagar 13 pasajes, venga. Sí. Son, son 200, son... Sí, 150 baros. Lo vale, güey. Lo culo es que si tú pagas todo en la combi, güey, y estás en el asiento de atrás y quieres pasarle, ¿qué haces? Sí, bueno, le pago 12, que se sube un güey ahí para pasarle el pasaje. Sí, sí. Dice, tú sí subes, pero te sientas aquí porque cuando me baje te voy a pasar lo de 12. Te voy a pasar lo de 12 pasajes. ¿Se cobra 12? Oye, cojito. Oye, está muy barato, güey. O sea, si lo ves así, todos los pasajeros van desde el principio hasta el final de la ruta. No, 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 no. O sea, suponiendo, suponiendo que todos suben y bajan hasta el final. Y el chofer no puede hacer nada, o sea, no puede decir, oiga, no mamen, necesito que se bajen algunos para seguir ganando. O sea, al chofer tú le dices, ¿dónde subiste? Y ya, se chingó. Sí, al chofer lo que más le conviene es que suban, bajan, suban, bajan, suban. O sea, su viaje nomás va a ser de 150 varos por ir desde Pantitlán hasta Chimalhuacán, el pueblo culero ahí. Sí, es culero, ¿no? Todo por no estudiar. Por eso hay que estudiar, cojito. Sí, tomen eso. ¿Se lo merecen? Es lo que estás diciendo. Pero qué desmadre chaman de chavos, ¿no? Pero estuvo chido estar de peda, ¿no? Pero qué tal, pinche, este, aritmética es una amada. Pero bueno, eh. Pero tú, tú. A ver, ¿te subiste alguna vez adelante en la combi? Eso era uff, ser la verga, ¿no? O sea, cuando el chofer te abría la puerta y decía, vente carnal, aquí conmigo. Era muy chido siempre y cuando otra vez te tocara ventana. Porque si te tocaba en medio. Te daba de putazos con la... Y te iba agarrando la pierna, sí. Sí, a veces sí era como, oiga, chofer. Creo que malinterpretó eso. No sé si estiré el dedo muy raro o algo así al principio y está confundiendo un poco. Pero no soy puto, señor. O sea, no sé si tal vez esta mochila de Dora, la exploradora, lo está confundiendo. Tal vez... ¿Esta falda? Tal vez que sea pito limpio y lo confundió, señor. Pero no, no soy puto, eh. No, pero no te agarran la pierna así. O sea, pero cuando están moviendo la palanca, sí, ahí te van rozando tu piernita. Sí, te van dando de putazos. O sea, a lo mejor te da cáncer por eso, güey. Un mal golpe. Y se te queda ahí la memoria genética y te daña. Te daña, güey. Imagínate, ¿era eso o el colon? No, no, no. La rodilla. La rodilla. Y en el del micro, güey, también tienen uno hasta delante, hasta delante, ahí atrás del letrero, güey. Atrás de los letreros y ahí te tocó sentarte alguna vez. Pero ahí se ve bien vergas, güey. Sí. Sí, es como un pinche 3D muy mamón, güey. Es como un IMAX. Eso es otro pedo. Un IMAX de pobreza, güey. Sí, dices, güey. Un IMAX para ver la pobreza. Y ahí vas así de... Ah, nomás, ¿así se ve la pobreza? Desde aquí se ve toda, se ve toda, 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 toda. Esta es la pobreza porque... Un IMAX de pobreza. Si esto alegró mi día es que sí soy muy pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Si esto es lo mejor de mi día. Sí. El IMAX de pobreza está cabrón, güey. Sí, güey. Sí, 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 la neta sí. Las salas, no hemos hablado de las salas, sala de la casa y así. Sí, como que, a ver, tienen diferentes nombres. Hay el... el loveseat. El loveseat. El chest... Chestlong. Chestlong, ajá. ¿Qué más? Es el... el sofá, ¿no? Es el... el loveseat. El loveseat es porque es para dos personas. Ok. Es un asiento del amor. Está el sillón y está el chestlong, que es este que es como para que te acuestes. Que es la parte de la sala donde se puede acostar uno. ¿Qué caras son las salas? Sí. Sí. ¿Y ya? Ahí acaban el tema. No me parece que algo sea... pueda ser tan caro, siendo que es tan sencillo de hacer. O sea, solamente es madera forrada con tela. A ver, haz una. ¿40 mil baros? Haz una. Haz la tuya, si es tan fácil, pendejo. Lo mismo dicen de tu show. A ver, ¿cómo 20 mil baros por un pendejo diciendo mamada, haz una hora? Por eso la hora feliz es grande. Sí, pero a veces no funciona, como hoy. Dice por acá. ¿Dónde puedo ver la hora feliz que graban? Con mi video en YouTube. Mañana sale. No chinguen. No asusten con eso de que se coge el pito y se hacen más grande los huevos. Sí, eso sí pasa. Tour en el centro de Coyacán, 200 pesos. IMAX en Cinépolis, 99 pesos. Tour Chimalhuacán, IMAX 4D con asalto incluido, 10 pesitos. Exacto. Por 10 pesitos te vas en IMAX y vas viendo todo. Cojito, apenas voy llegando, aunque se alcanzo lo más chingón de la hora. ¿De qué están hablando? De nada, nada bueno. Lugares para sentarse. No se culpe nadie de mi penosa partida. Ay, están ahí con mi poema, mira. Es el único poema... ¿Pero ese poema te lo escribiste? Sí. ¿Sentado en las piernas de quién? De Santa Claus. Recuerdo cuando el tío Robert dijo, quiero ir a Morelia a chuparles el no sé qué a todos. No caí en el audio. Ja, te la pelaste. El otro día, en uno de los shows me senté... Tampoco voy a caer. La gente está mandando puros mensajes de mamadas. No voy a caer, amigos. Ya los leo primero antes de... Dice por acá, ya quiero ver cuando el tío Robert diga... Diga que... ¿Qué qué? Que en una cara con la lengua de fuera. Sí. ¿Qué? Que en una cara... Ah, sí, que te sientas en una cara con la lengua de fuera. ¿Nunca te has sentado en una cara? Sí, ¿no? Sí, Robert, sí te ha pasado. ¿A ti te ha pasado? No, yo no. Nunca me he sentado en una cara. No, yo tampoco. Sería peligroso para la cara. ¿Cuál ha sido el lugar más cabrón donde te has sentado que dices, güey, estoy sentado aquí? Esto sí es cara. No, no, no. O sea, que digas, qué chingón un logro desbloqueado sentarme aquí. Aquí donde estoy sentado. Híjole. Dilo. No, no lo voy a decir. No en una cara, pero cuando te haces una... ¿Chaqueta? Una US... USA... No, USR. ¿Una rusa? Ajá. Ajá. Te sientas en algo que dices, ah, no mames, estar chingón, estar sentado en mí. Ok, estar sentado en el abdomen de una mujer y hacerte una rusa. ¿Ya ha pasado? Sí, 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 pero luego te incomoda que esté sentado un güey arriba de ti, ¿no? No. Güey, las mujeres son bien chidas, güey, las mujeres son bien chidas, o sea, ellas no sienten nada de hacer una rusa y dicen, pa, güey, por ti, güey. Sí, ¿no? Pon tu ano en mi ombligo. A ver si no es el vacío, sí. Soy a toda madre, güey. Güey, las morras son bien chidas. Aguantan un pinche gordo o un puto cojo ahí encima. Pero tú puedes ser rusa, pero no puedes doblar tu rodillita, entonces como jalas la, la, es como cuando vas al baño. Sí puedo doblarla, pero no toda, o sea, se me sale la mano, la pata igual y se ve que está ocupado. Está ocupada. Está ocupada, sí. Oigan, esta chava está ocupada. Ay, perdón. Oigan, disculpe, disculpe. Disculpe. Ay, disculpe, está ocupada, está ocupada. Güey, las morras son bien chidas. Pones tu ano en su ombligo o ahí en su panza y les pones el pito en las chichis y lo aceptan. Es un plan culero. Yo no lo aceptaría. Es como, oye, ¿qué onda? Te dejas poner el pito en las chichis y el ano en la panza por un poco de amor. Órale, va. Yo que te dijeran, a ver si tú eres tan chido como yo, te dijeran, ¿te dejas poner el pezón de mi chichi en el ano? Sí, pues va. No, pero tú sí vas a sentir chido. Sí, güey. ¿Te has sentado en una cara? Ya, di la verdad. No, nunca, nunca, nunca. ¿Cómo te han chupado el ano? Cuéntanos. No, ¿qué te vas a sentir? O sea, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿En qué posición has estado? Porque mira, a ver, te imagino de varias formas. Oye, la primera es... La primera es... La voy a esconder aquí. Es sin caso. Es sin caso. La primera es sincado, así, de perrito. Ajá, y la otra morra, así como si empiezas a mano, te llega a decir... Sí, esa es la una. Y la otra es acostadito y levantando las patitas como bebé cuando los limpian. ¿Cuál es, Tío, Robert? La posición ideal para que, ¿sabes? Suceda eso. No voy a hablar de eso, sobre todo porque este tema es de cosas donde sentarse, no cosas que chupar. Ok, ok. Un día va a ser uno de cosas que chupar y ya podemos hablar de paletas. Dice por acá, no necesariamente tiene que estar el hombre arriba para ser una rusa también. Es en mis martes más divertidos. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Los amo. Mis mejores amigos y yo estamos juntos desde C.C. Ah, esa era del programa pasado. Saludos a tus mejores amigos. Más bien debe ser al revés, dice por acá. Que la chava se siente en la cara de su macho, ¿sí? Eso sí ha pasado, eso sí. Dicen que a los que tuvieron cáncer les cuelga el escroto. Gracias, gracias. Dice, en el museo que está en Chapultepec hay unos columpios enormes en donde le cabe el culo a un adulto y son divertidísimos. Dice por acá, lo peor es ser mujer y sentarse en un excusado con semen porque así embarazaron a muchas amigas de la secundaria. ¿Cuántos excusados sucios son responsables de embarazos no deseados? ¿Cuántos hijos estregados hay de pervertidos que eyaculan en las tazas de baño? Saludos al mantarraya. Creo que al mantarraya se le aplicaron a este güey o algo así. Saludos, acabo de llegar. A mí me encanta sentarme encima del tío Robert. Gracias por el audio. Yo sí dejaba que el tío Robert me pusiera la papada en el Arnulfo. Dice por acá un güey que, mira, tiene un hijo y todo y ando de puto. Todo el público del Arnulfo feliz, ahorita imaginando al tío Robert como le escribe el cojito con las patas arriba y abrazándolas. Sí, sí te agarras tus petitas así, tío Robert, y te... ¿sabes? ¿Para qué? Ay, por primera vez estoy ganando en mi programa, qué chido. Es, por primera vez disfruto este programa y no me están chingando a mí. Qué pendejo te estoy escuchando en vivo y pensé que era podcast. Saludos, Álvaro, sentarse en la mamá del tío Robert Chávez. Ay, claro, desde el cojo Chávez. No le cambies, perro. Dice por acá, hola, les me soy del trabajo atentamente. Freddy, dense unos vergasos. Qué pedo, sentarse en la arena, pero donde llega el mar. Saludos. Ah, eso es muy bonito. Es muy bonito. Es lo más poético que han dicho los... Sí. ¿Sabes qué bonito hablar de sentarse en la arena y no de cómo me chupan el ano? Si usted acaba de llegar al programa y dice, ¿por qué tanto hablan de chupar el ano? Es que nuestro amigo tío Robert... ¡Oh, qué la chingada! Es fan de que... No, no, no soy fan. O sea, una vez me preguntaste si lo había hecho y sí lo habían hecho. O sea, sí lo hicieron. Bendita aquella mujer. Ok, Dios la bendiga. Dios la bendiga y le dé muchos años de vida. Y no le dé patitis. Y no le dé patitis ni... Ni cólera. Ok. Pero entonces, volviendo a sentarse en la arena. A mí se me da cólera. Así de... Ay, le chupé el ano a este güey. No, a su papá. A su papá le dio cólera a enterarse. Ah, está muy culero, ¿no? Que llegue tu hija. Y tú tienes que decir ahí, no, no te preocupes, no tiene papá. Por eso lo hizo. No. Hace muy cuidado que llegue tu hija y te diga, papá, le chupé el ano a este cabrón. Te enseñé mi foto. Híjole. Pues ya. O sea... Pues ya. Ya, ¿qué haces? Y le dices, tú es tu tío. Tenía que pasar algún día. Bueno, tío Robert... Creo que es una manera muy cagada. O sea, yo si un día te quiero chingar y tienes una hija, así de... Le vas a hacer una broma al cojo y que llegue tu hija y te diga, oye, le chupé el ano a tu amigo el tío Robert. ¿Qué le dirías? Gracias para el audio. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, güey? ¿Qué le dices, güey? Así soy? Me sobra el sueño. Sí. Me sobra el ser bien chingón. Me sobra la uva. Ok, pero bueno, está bonito sentir la arena y esas cosas. La arena en la cola. No, no, en la cola, no. Ya lo quiero quitar. Ah, perdón. Ok, sí. El atardecer y... Sí, sí. Las gaviotas. Está chido sentarse ahora que lo pienso. Oye, sentarse en un caballo. También está chido. Sí, el cerro de la silla, yo no le veía forma de silla. Se me decía, silla de caballo, pendejo. Y yo, ah. Es que para ellos sí le dicen silla, pero aquí, que no hay tanto caballo, como allá, que ya es pueblo. ¿Tú crees que al caballo le agrada mucho que se siente en él? No. No, pues hay algunos que sí dicen, a la verga, y se levantan. Son como una silla con ejecución, ¿sabes? Es como silla eléctrica sin luz, así. Te puedes morir a la verga. Sí, güey. Sí, hay gente que se muere de que se cae del caballo, ¿no? Sí. Hay muchos animales en los cuales puedes sentarte. En todos, pero no todos sobreviven. Estaría cagada, matar a cucarachos a sentones, ¿no? Así, challenge. O sea, mira, tú te puedes sentar en un conejito. Ya, pero si el conejito sobrevive, ya no sabemos. Sí. Es la gran diferencia. En las tortugas. Hay muchas que se sienten tortugas. Sí, güey. Pichos culeros. Pichos tortugas ahí así, caminando así. A la verga, tengo 100 años. Y se sientan, ¿no? Tengo 100 años. Se sientan encima de él. En 100 años nunca se va a sentar en un cabrón encima de él. Pero las tortugas no se rompen, güey. En un avestruz, güey. Eso sí quiero montar algún día, un avestruz. Y sin el burro, sí. Sin el burro. Sí, en avestruz ha de ser bien verga, ¿no? Subirse a un avestruz y andar corriendo ahí así como en Metal Slug. En un dragón, ¿no? Sí, pero yo estaba diciendo animales que existen, güey. O sea, yo... Obviamente las avestruz no existen. Yo estaba enfocándome en cosas que sí se pueden hacer. Sí, en un avestruz ha de estar bien verga, güey. ¿Nunca te subiste a un perrito? ¿A un perrito? Ajá, de niño. Sí, cuando era niño, pero se amputaban, güey. Pendejo, no soy avestruz. ¿Qué soy caballo? Sí, los caballos son muy nobles, ¿no? Como que dicen... ¿Pero qué les valdrá verga? O sea, dirías... Ay, este pendejo, pues estoy bien normado. Súbete, pendejo, te aguanto a ti y otros dos, güey. Soy bien verga, soy un caballo. ¿Has visto mi pito? Súbete, pendejo, soy bien verga. Es que sí, güey. O sea, los perros y es así... Ay, mi espaldita, mi lomito. ¿Y el caballo? Ay, yo no soy puto, yo sí te aguanto. Güey, o sea, como que les duele verga, ¿no? Así de... ¿Qué es esto? Ay, un pendejo. Estoy tan mamado. Estoy tan mamado que ni te siento. Y caminan así bien verga. ¿Qué quieres? ¿Corro? No hay pedo, corro. Corro, mirenlo. No me pesas. Es como uno, o sea, no le estás diciendo al coruco. Ay, bájase. Ay, bájate de mi espaldas. Ay, traigo un humano. Ay, chale. Ay, pinche espiejos, súbanse, estoy viendo a modo. Súbanse, no hay pedo, yo aguanto. Sí, los caballos son bien verga, güey. Ahora que le pincho. Somos los corucos. Somos los corucos, sí. Sí, el caballo. Ay, se me subió un humano. Ay, ya, voy a seguir avanzando. Ay, voy a bañar. Si el caballo se baña, se le caen los humanos. Ya traes un humano. ¿Hace cuánto que no te bañas? Métete a bañar, a ver, le vas a ver cómo se te quita el humano. Si no te rato, hijo de puta. Ay, dice, un sobrino se subió a un borrego, a un borreguito del nacimiento, mira. Es de pobre saber dónde se pondrá la puerta del metro o en el suburbano. Siempre agarro lugar, mira, es muy pobre esta mujer, gracias. A mis casi 28 años sigo usando sillas para dormir. Ya acabó el programa y me la peleé y no me leyeron. El mejor asiento del mundo es el de la bici porque vas haciendo ejercicio, te transportas como plus en el asiento, te vas haciendo el amor y yo lo personal siento muy rico. Saludos, cojo, y gracias por el audio. Sí, te digo que a los pendejos les digo... Mira, la gente ya está pidiendo el top 100 de cosas para chupar. Ah, ¿qué? Está bueno, el top 100 de cosas para chupar está bueno. Ya sabemos cuál es el uno, tío Robert. ¿Sí? Sí. No sé, me da miedo preguntarte porque no se va a decir vagina o pito. No, iba a decir tuano. Este. O sea, acabas de decir una putería, pero gracias. De nada, no, no. Una solución para los sanitarios asquerosos es de plano subirse al trono y hacer de aguilita. Lo malo es el peligro de resbalarse y romper la taza y matarse y así. Las avestruces tienen muy mal humor y te pueden agarrar a picotazos. Sí, pero hay algunas que ya están domadas para que te subas, ¿no? No sé, no tengo idea. ¿No has visto carreras de avestruces? Están bien verga, güey. ¿Sí? Sí, ¿tienes algún show esta semana, tío Robert, para que vayas terminando el tema? Este, sí, voy a estar en Virjol el sábado y voy a estar este jueves en Pabellón Altavista. Este, y el sábado voy a estar... Ah, no, pero eso es un privado, entonces no, pero voy a andar allá por el Catepec. Yo el sábado voy a estar en la boda de Brian. Ahí voy a estar. Igual y le subo unas stories de... Ya no supe si me leyeron, dice por acá, sentarte en la arena, pero donde llega el mar. Sí, sí, te leí. Más que menos que sentarse en una estufa es pararse en ella, pura pinche party. Vamos a poner lugares para pararse. ¿Qué pedo de esos? Acaba de llegar, pero esos cinco minutos de ustedes por hoy ya hasta mañana con video. ¿Cómo no? No chingues pinche cojo. En Regilandia nos odian a los chilangos. Ahora nos dirán más por tu comentario de que allá no es ciudad. Este, claro que el tío se ha sentado en cucarachas, ¿ok? No son el team Mano Sucia. Dice por acá que el tío Robert aquí sería una chupada. Pues ya, mira, están hablando de chuparse el ano. Ya vamos a tratar de hablar menos de chupar el ano. Pero, pues muchas gracias a todos por escuchar. No sé cómo lees a gente que a los dos minutos que dijiste algo comentan algo sobre eso. Dice por acá, primera vez que los escucho en vivo, los descubrí en diciembre y ya me chingué todos los podcasts en Spotify. Y la meta, el mejor lugar para sentarse es la banqueta. No, la neta. O la banca de los McDonald's. No, esas más están hechas para que te vayas rápido, ¿no? Las sabías eso. No, 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 pero la banca del McDonald's donde estaba el Ronald McDonald que decían que, todos decían que se despertaba en la noche. ¿No te acuerdas de unas? Te sentabas en una banca que había un Ronald McDonald. Sí, y está el Ronald ahí como con el bracito ahí. Ajá, y decían que a veces te ibas a tomar la foto y volteaban el Ronald y te decían, ¿te gustó la foto? No mames. Sí, era muy clásico de eso, que te asustaba el pinche... Pero eso era un mito, ¿no? No, era realidad. Ah. Sí, pendejo, es un mito. Ok, ok, ok. O sea, que no es una discusión sobre que te digan si es mito o no es mito. Pues obviamente es un mito. Ok, pero la gente estaba mami, mami con eso. No, 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 pero ya dentro del McDonald's para comer están bien incómodas. Es para que comas y vámonos, vámonos. Órale, a la verga. A la chingada. Que sí. Millón de dólares que sí. Está pensado para justamente que comas y te vayas porque es restaurante de comida rápida. A ellos no les conviene que te estés sirviendo y sirviendo de su pinche refresco. Es como, ¿ya tragaste? Órale, vámonos. Yo creo que no sé, ya le van a poner hasta púas a los pinches asientos. Pues bueno, tenemos acá lavamanos sucio o excusado limpio. Acá hay muchos lugares. Oye, no hablamos de la silla de ruedas, cabrón. La silla de ruedas, sí. Es una silla que tiene ruedas. ¿Te has puesto a pensar que un auto es una silla de ruedas? Sí, pero más grande. Como para cinco, ¿no? Para lentos. El auto es una silla de ruedas para lentos. Para lentos, sí. Sí, es una silla de ruedas. ¿De qué está enfermo de lentitud? Pues el avión es una silla de alas. Si nos seguimos así diciendo mamadas, yo también puedo, güey. O sea, si nos podemos despedir así diciendo pendejadas. Es una silla de alas. Bueno, voy a terminar con esto. En realidad, el mundo es un lugar para sentar. Sí. ¿La toalla femenina es un lugar para sentarse? No. Es un accesorio para sentarse. Nada más para la mitad del mundo. Ok. ¿Tú alguna vez te has sentado en una silla femenina? ¿Una silla o toalla? ¿Una toalla femenina? No sé, pero voy a intentar a ver qué se siente. Me voy a poner una. A ver qué se siente andar ahí como con, ¿sabes? Pinche excusa. Me caga que hagas el programa. Me caga que hagas el programa para tus puterías. La neta, me está sangrando los huevos y quiero ponerme una, ¿no? La banqueta de la calle es la mejor porque se puede tomar caguama, ver el partido de fucho y ver a las muchachas de la calle, así como para cotorrar con los cuates en la peda. Nos vemos en la fiesta de marzo y en la logia. Dice por acá, en los ranchos montan a los niños en los puercos. Entonces, pierde el que se cae primero. Más cabrón sentarse en una estufa, ahí está. Tenemos todo. Muchísimas gracias por haber escuchado La Hora Feliz. Son increíbles, los queremos mucho. Gracias por llenar los shows. Gracias por compartirnos. Gracias por verlo en YouTube. Gracias por escucharlo en Spotify. Gracias por hacernos cada semana de los podcasts más escuchados. Por favor, síganos recomendando. Díganles a la gente, oye, escucha este podcast. A veces hablan de chuparse el ano, pero está bueno, está divertido. Y pues nada, tío Robert. Síganme en mis redes y sigan a Ser Humano. Hoy subimos a Sketch también. Gracias, cuídense. Esto fue La Hora Feliz. Bye. Cámaras.